En un ratito jugando a su futbolito, sabemos que a su hijito le puede dar fiebre y catarrito. ¡Achú! Por eso dele desenfriolito plus en su nueva fórmula, que le quita la fiebre a su chiquito y le cuida su estomaguito. Nuevo desenfriolito plus. Los campeones merecen un descansito. ¡Buenos días!